Si tú eres de las que te gusta bailar y por esto de la pandemia no puedes salir a bailar, ya tú sabes toda esta cuestión, mira, y no te gusta hacer ejercicio, ponte a bailar en tu casa, pon música movida, pon merengue, pon la música que te active, reggaetón, lo que sea. La cosa es, mira, saca un ratito, sea en bajo impacto o en alto impacto, a tu ritmo. Lo importante es empezar a sudar, a quemar calorías, a hacer algo por ti. Dale, que esta Semana de la Mujer tú te regales eso, sacar 15 minutitos para brincar, aunque te digan ridícula como sea. Te voy a dejar aquí unos minutitos que hice brincando y sudando, aquí solita en mi casa, y al que no le guste, que no me vea, dale. 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 Empieza a bailar ahí. Y, no, 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 sencillo. Uh, 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 doble, 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 doble. Añádele brazo. Y, uh, 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 trota, trota, trota. Añádele brazo, movimiento, puede ser. Arriba. Al frente. Al lado. Uh, 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 va. Doble, 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 doble. Sencillo, sencillo. Brinque. Una vuelta. Se cansó. Haga. Oh, oh, oh. Bajo impacto. Y de. Póngale el ritmo que usted quiera. Como si estuviera bailando. Mira ahí. Y las que pueden ver tu impacto. Wow, wow. Uh. Uh. Y. Eso En la semana de la mujer Vamos Proponte a hacer cositas para ti Uno, uno, uno Aunque te llames ridícula Olvídate ¡Jújú! ¡Jújame la grúa! ¡Le vamos a tocar!